Bueno, nos hemos venido a Kilgali unos días para hacer unas gestiones y la verdad es que al final siempre te hace pensar muchísimo, ¿no? Porque después del genocidio en 1994 el gobierno tenía que intentar reconciliar las comunidades putus y tutsis. Y para ello establecieron tribunales de justicia, muchísimos procesos de diálogo y también hicieron muchísima reconciliación entre las comunidades, ¿no? Y ahora os cuento un poco cómo. Bueno, hemos parado para tomar un cafetito en el camino, todavía nos quedan casi cinco horas para llegar a Bukabu. Y quería seguir contando, ¿no? Que después del genocidio, cuando todo se tranquilizó, se crearon unos tribunales especiales, ¿no? Que eran tribunales basados en una justicia transicional para juzgar a los asesinos del genocidio. También se crearon unos comités de verdad y reconciliación, donde se pretendía investigar y documentar los hechos del genocidio. Y por último se crearon también programas de reparación y ayuda para las víctimas, donde se construyeron casas, se dio ayuda psicológica, médica, también se dio educación, formación, para que se empezara a crear un clima muchísimo más amable entre las dos comunidades. Y, bueno, en realidad esto, la verdad es que se puede ver en que el país es una maravilla, está muy bien organizado y ambas tribus conviven para crear un futuro mejor y más pacífico entre ellos. Bueno, este es uno de los cientos de memorials que hay sobre el genocidio contra los tutsis en todo el país para recordar lo que sucedió en este lugar. La verdad que es un símbolo para que no vuelva a suceder. Una de las cosas que no se puede comprender es cómo llegó a suceder algo tan absolutamente horrible. Y en la psicología oscura, como ahora se encuentra en las redes, es la psicología un poco que se encarga de estudiar cómo se manipulan a los individuos, los grupos y las masas. En este caso se utilizaron bastantes técnicas de manipulación. Una de ellas era la propaganda. La propaganda estaba aliviada por los líderes políticos y por los medios de comunicación. Y consistía en decreer a la población de Hutu que los tutsis eran inferiores, deshumanizarlos. Y en esta deshumanización, por ejemplo, se les insultaba, se les llamaba cucarachas para que realmente se les diera como seres inferiores que había que exterminarles. Hemos visto que las técnicas de manipulación que se utilizaron para fomentar el genocidio en Ruanda fueron tanto la propaganda por medio de los líderes políticos y los medios de comunicación donde se generaba sobre todo miedo y odio hacia otra comunidad. También hemos hablado de la deshumanización para la cual es necesario que la gente que va a asesinar piense que está asesinando cosas y no personas. Y hay una tercera que es la creación de la identidad tribal. Esta es muy importante porque es creer que una comunidad es superior a otra. Y en este caso justifica que la comunidad tutsi en este caso era una amenaza para la supervivencia de la propia comunidad Hutu. Y por eso muchísimas familias, tanto vecinos como amigos, no tuvieron reparos en comenzar las matanzas. Se fomentó una participación masiva con unos resultados terribles, ya que murieron 800.000 tutsis en 100 días nada más. Bueno, ayer llegué muy cansada de todo el camino que hemos hecho desde Kigali hasta Bukabu y quería, antes de terminar este capítulo sobre la reconciliación y el perdón, quería explicaros que al final de la reconciliación hay que hacer un trabajo muy importante con el perdón. El camino del perdón en la psicología es un camino difícil donde hay que hacer muchísima introspección, aceptación y sobre todo comprensión de las emociones de uno mismo y de la otra persona. Pero al final verdaderamente merece la pena deshacerse de todas esas emociones tóxicas de ira, odio, venganza, rincor, que lo único que hacen es ennegrecer tu corazón. Lo que ocurre es que a veces da mucho miedo hacer tanto el proceso de perdón hacia los demás como hacia uno mismo, porque también debemos de perdonarnos a nosotros mismos. En muchísimos momentos nos culpabilizamos de tantas cosas. Al final yo siempre lo que digo es, si de verdad tienes ganas de hacer este proceso, es mejor que lo hagas acompañado, porque puede ser un proceso duro. Y no temas, porque al final del camino lo que vas a tener es muchísima paz interior. Y de eso no tiene precio, la verdad. Entonces me encantaría que viéramos cómo el proceso de reconciliación que ha hecho Ruanda es un modelo de que se puede hacer. Si hay personas que han sido capaces de perdonar a sus vecinos, que han matado a sus padres, por ejemplo, creo que todos, aunque los temas que tengamos que perdonar o reconciliar sean menos graves, pero no menos dolorosos, al final se puede, siempre se puede, siempre se encuentra el camino. Y yo espero que algún día aquí en la RDC, en la República Democrática del Congo, haya la seguridad suficiente para que se pueda hacer una intervención holística en la cual al final se pueda hacer este proceso de reconciliación y de perdón. Un beso. Gracias. 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 Gracias.